En esta ocasión veremos desde una chica muy distraída, que no se da cuenta que un hombre se cae detrás de ella, hasta un grupo de mujeres en una carrera con tacones. Todos estos clips son de personas algo tontas y descuidadas, acompáñame a conocer estos videos que alegrarán tu día, pero antes no olvides dejarme un like. Esta casa tiene ventanas polarizadas, es decir que desde adentro se puede ver, pero por fuera solo ves tu reflejo. Por esa razón, estas damas aprovechan para darse unos retoques sin saber que la estaban grabando. Para la próxima mejor carga tu espejito en tu cartera mi amiga. Esta chica se disponía a lanzarse a la piscina, dando un salto mortal, pero no se imaginaba lo que estaba a punto de suceder, pues al tirarse su peluca se le desprende y termina colgando en la tabla. Sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Tratando de tomarse una foto espectacular, estas chicas se atreven a subirse a unos caballos y abrir una botella de champán. Sin embargo, el ruido del corcho hace que los caballos se asusten y terminen botando a las mujeres. Este hombre se atrevió a patinar sobre un lago congelado y aunque al inicio todo iba de maravilla, al final terminó pasando por una parte donde el hielo era más delgado y sucedió lo inevitable. Al menos ya aprovechó en darse su ducha diaria. Una chica muy hermosa se encontraba comprando algunos pepinos, pero lo más gracioso es el hombre que se encuentra cerca de ella, el cual tiene una expresión muy hilerante. Un reportero se encontraba transmitiendo en vivo, cuando de repente detrás de él, una chica pasa manejando una bicicleta. Pero segundos más tarde, la mujer termina cayendo por querer tomarse una selfie. Dejemos un like para romper el algoritmo de YouTube, así más personas la pasarán bien. Este hombre quería medir la profundidad de un charco, donde su auto se había atorado, sin embargo termina perdiendo el equilibrio y cae al agua muy cómicamente. Un joven va a la casa de su amada a darle un obsequio, pero cuando le abren la puerta se lleva la sorpresa, pues sale una chica que él no conoce, pues resulta que se viene equivocado de casa. Pero perro, ¿cómo se puede ser tan tonto, por favor? ¿Cómo se puede ser tan tonto? No podemos negar que la chica se emocionó mucho. Gracias a esto, su novio ya sabe qué tiene que hacer para hacerla feliz. El presidente Joe Biden vive un momento muy bochornoso cuando estaba subiendo a su avión, pues en varias ocasiones se termina tropezando en las escaleras. No te rías mi amigo, recuerda que es el presidente. Esta pequeña no le teme nada, pues cuando se encontraba en el zoológico, se acerca a un camello para tomarse una selfie. Pero creo que al animal no le gustan las fotos, por lo que le termina dando un tremendo susto. Esta hermosa chica hace su mejor esfuerzo para ganar un concurso de baile, pero al final un jurado la termina rechazando. Si quieres ver el video completo, te lo dejaré en la esquina superior, donde verás lo más bochornoso de la televisión. Una mujer quería detener a un caballo, y para lograrlo se para frente a él, pero el animal no planeaba detenerse y termina haciendo caer a la chica. Por suerte la bella Hailey se paró rápidamente y no sufrió nada grave. Pero no solo nosotros los humanos somos tontos, pues nuestras mascotas también tienen sus 5 segundos de locura. Así como este perrito que se cae dos veces seguidas a una piscina. En una gasolinera, un par de hombres se distraen viendo como una chica baila. Se desconcentraron tanto que por poco terminan rebalsando el tanque. Eres un enfermo de mierda. No podría culpar a los hombres, pues si estuviera en su lugar, estoy seguro que al menos miraría de reojo. Eres un enfermo amigo. Estas chicas se disponían a brindar el mejor espectáculo de sus vidas, pero tristemente a una de ellas se le desprende la peluca y de vergüenza se va corriendo. A ver, a ver, ¿qué pasó? Otra vez volvemos a ver a un camello, que no le gustan las fotos, pero en esta ocasión hace de las suyas, comiéndose el cabello de una mujer que se atrevió a tomarse una foto con él. El presidente de Venezuela se atreve a jugar con fuego cuando intenta hablar con un acento ruso después de recibir la vacuna del COVID-19. Wow, esperemos que Vladimir Putin nunca vea este video. Puede seguirnos y seguir pasándola increíblemente. Al cantante Romeo Santos se le cruzan los cables, cuando en una presentación en Chile, el público le hace la soña que se merece una gaveta de oro, pero él entendió que le están diciendo que era del otro equipo. ¿Qué es eso? No, yo no, a mí me encantan las mujeres. Uy, sí, ya está muy creíble. ¿Qué es eso? ¿Sabes lo que es eso? No, ni merga. Quiere decir que has conquistado a este público esta noche de una manera extraordinaria. En la quinta vergara, hay gaviota de oro para Romeo Santos. ¡Sí! ¡Sí! Uf, al menos al final logró entender el mensaje. Esta carrera se trata de que las competidoras tienen que correr usando tacones altos, pero lo más gracioso es que una de las que iba primero, antes de llegar a la meta, termina cayendo hacia el piso. No, es que ya va de verga, güey, ya. Esta hermosa mujer se encontraba tomándose algunas fotos al pie de una cascada, pero no se dio cuenta que detrás de ella, un hombre termina cayendo al agua. ¡Ahí se va, San Pedro! Este joven resultó ser más astuto que los policías, pues cuando estaba siendo detenido, termina robándole al mismo oficial, quien no se dio cuenta de nada. ¡Eh, no me parece que este chico sea muy listo! Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!